La verdad a pena me desespero no puedo hablarte con palabras de amor No soy romántico, solo hablo de avionetas, metralletas, perdición Tuve que enfermarme para expresarme, para cantarte esta canción de amor Pero si me besas algo presiento aquí por dentro detonar mi corazón Tus labios tienen la pólvora, tu estilo especial Cuando me abrazas me desfragmento, de paso activas un sentimiento Y al instante una explosión por dentro, porque me pones a temblar Perdóname nuevamente la enfermedad Te contagiaste del virus antrax y los corridos también te encantan También te enfermas y te arremangas y eso me hace quererte más Y cuando me lanzas una mirada con el poder de convencimiento Esas miradas son más certeras que el R15 que traen los hombres del macho prieto Ráfagas de besos me has disparado, no los detienen ni con blindados Tus sueñas son filosas, más peligrosas, más tenebrosas Que el cuchillo que trae el cuchillo que trae el ondeado Tus labios tienen la pólvora, tu estilo especial Cuando me abrazas me desfragmento, de paso activas un sentimiento Y al instante una explosión por dentro, porque me pones a temblar Perdóname nuevamente la enfermedad Te contagiaste del virus antrax y los corridos también te encantan También te enfermas y te arremangas y eso me hace quererte más Música Música Música